Estimados ciudadanos, estamos a pocas semanas de un nuevo proceso electoral donde elegiremos las nuevas autoridades municipales. En el cantón que represento, Montilloca, hemos ejecutado importantes proyectos y realizado obras de gran impacto en lo social y en lo educativo. Obras que deben continuar. Un grupo valioso de vecinas y vecinos, tenemos una propuesta de trabajo y compromiso bajo la bandera del Partido de Restauración. Les invito a que nos renueven su confianza y juntos avancemos en la mejora del cantón donde orgullosamente vivimos. Vecinos de Montilloca, sigamos trabajando. ¡Gracias!